Tengo yo una yegua, quieran que chulada, con los ojos claros y la crin dorada Ya no esta tan tierna, ya tiene colmiño, pero importa poco, al fin yo tampoco Soy ningún potrillo, desde que la tengo, solo a ella lejos, me gusta y la quiero, pa' que me hago tonto Porque es una yegua, de un solo jinete, plantita de rienda, para que me entienda, nunca le hablo fuerte Chulada de yegua, quieran como arranca, se las juego a ciegas, a cualquier potranca De color bajito y muy ancha de nancas, me tiene loquito, su porte y su estampa ¡Venna, Dios mío! ¡Gracias! Es muy codiciada, todos la querían, pero ya ni modo, se amolaron todos, esa yegua es mía Desde que la tengo, solo a ella le monto, me gusta y la quiero, pa' que me hago tonto Porque es una yegua de un solo jinete, blanquita de rienda, para que me entienda, nunca le hablo fuerte Chulada de yegua, vieran como arranca, se las juego a ciegas, a cualquier potranca De color bajito y muy ancha de nancas, me tiene loquito, su porte y su estampa ¡Gracias!